Hay que recordar a ustedes que Yomara Rodríguez es candidata a la asamblea por Actuemos Lista ocho veintitrés es la organización que respalda precisamente al candidato presidencial Otto Zanenholzner. Le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está Yomara? Buenos días. Muy buenos días con toda la audiencia de la mega estación. Muchísimas gracias por la invitación, Marco Javier. Y efectivamente, hubiera querido venir a hablar sobre nuestras propuestas, hablar sobre nuestro plan de trabajo, pero creo que hoy tenemos que reflexionar más bien. Es es realmente lamentable lo sucedido el día de ayer. Yo escribí en mis redes sociales, sé que todos estamos con miedo, sé que todo parece que está perdido en este país, sin embargo, hay que seguir siendo valientes y hay que seguir dando la cara y no hay posibilidad alguna de quedarnos callados, porque de lo contrario, a través del miedo, quieren seguir gobernando este país y eso no lo vamos a permitir. Bien, ¿Cómo ha estado la campaña en estos días? Porque le comento algo, ¿No? De alguna forma, desde el estado, supuestamente se ha garantizado la seguridad a los candidatos, era de alguna forma lo que se ha dicho, pero lo que se pudo constatar el día de ayer realmente fue algo totalmente contrario, entendiendo que la propia policía desplegada para el operativo, no tuvo la capacidad de respuesta, y frente a ese grupo de seguridad, prácticamente termina con la vida de uno de los candidatos que tenía una interesante proyección de caras al proceso electoral. Así es, efectivamente, yo decía y ayer trataba de entender lo sucedido, y ahora entiendo por qué mi candidato presidencial Otto Sonnenholzner renunció a la seguridad de la Policía Nacional, y prefirió tener seguridad privada. Lastimosamente, no hay confianza en las instituciones públicas, ni siquiera en los militares, ni siquiera en la Policía Nacional. Ahora, lo más preocupante, mi querida Yomara, y si es importante un poco reiterar a nuestros oyentes lo siguiente, Radio Omega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio, estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados, no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Sin embargo, mire usted, hay un hecho medio sui generis, ¿No? Una persona quien se evidencia precisamente en el video, yo lo había posteado el día de ayer, pero usted entenderá las normas comunitarias de de Facebook y de YouTube, impiden mantener este tipo de material, y inmediatamente fue eliminado, y en ese material se ve cuando el personal, no sé si policial, un agente de seguridad, o alguien, prácticamente patea en el piso, y prácticamente somete al presunto atacante de Fernando Villavicencio, en el contraste de esa imagen, por un lado, la captura de este presunto responsable, y por otro, se ve el momento en que presuntamente también ingresa a la clínica de la mujer, el herido, para ser atendido. Pero lo sorprendente del caso es que minutos más tarde ya se revela de que el presunto responsable fallece precisamente en justamente cuando se pretendía calificar la flagrancia, o sea, no, no, no hay un poco de entendimiento en ello, no sé cómo lo mira usted. Hay muchísima tela que cortar y definitivamente las autoridades harán su trabajo, sin embargo, yo como ciudadana, antes que como candidata, tengo que decir que, por ejemplo, ayer, una vez que se hizo, fue noticia pública, el asesinato de del compañero Fernando, lo que lo que yo recibí fue la llamada de mi señora madre. A ver cómo estaba. Sí, y entonces, y mi madre rogándome un poco, mi hijita, deje eso, no vale la pena, y yo tuve que pedirle perdón a mi madre por teléfono y le dije, madre, tú criaste una mujer valiente, así que aquí voy a estar, porque así como tú te preocupas por mí, yo me preocupo por el futuro de mis hijas, y por el futuro de los hijos que todos quienes nos están escuchando tienen, y entonces, sí, con miedo, pero con valentía, y también tuvimos la iniciativa, o la, pensamos en cancelar todas las actividades que teníamos para el día de hoy, solo vamos a cambiar el estilo, el tipo, porque hay que mantenerse seguro, hay que ser responsable también con eso, estamos ante una situación en la que nadie está seguro, no se sabe cuáles son las necesidades de seguir controlando el poder en este país, pero eso es justamente lo que queremos cambiar, pues, entonces, aquí hay gente valiente, nuestro presidente hizo un llamado a todas las organizaciones políticas a deponer sus posiciones partidistas y a sentarnos a dialogar, es hora de estar unidos, inclusive aquí en Santo Domingo, o sea, estoy haciendo el llamado público al resto de mis compañeros candidatos, ¿sí? Que son gente valiosísima también, y que no estamos seguros, y por lo tanto, como que se pretendía incluso, tú veías por ahí los pasquines que circulaban en redes sociales, de que se va a cancelar las elecciones, ventajosamente no se cancelan, porque no podemos esperar más el cambio de gobierno, necesitamos que esto pase inmediato, porque necesitamos un gobierno, y esperemos que sea de otro, pero necesitamos un gobierno que tenga mano dura, decisión y voluntad para cambiar las cosas. Bien, de acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional, existirían ya seis detenidos para el proceso de investigación. Mirando un poco la historia de lo que se ha vivido, no solamente en Ecuador, sino también en Colombia, y en otros países, en México, incluso, porque lo que estamos viviendo es lo que ya Colombia lo vivió hace tiempo atrás, usted recordará, y lastimosamente, en muchos los cuestionamientos hechos, esta mañana le escuchaba precisamente a Otto Sonnenholzner, en una entrevista en Ecuavisa, y él hacía referencia a quienes son los responsables de haber quitado la base de manta. Que nos guste o no, con su tecnología, en su momento era un freno, precisamente, para que los carteles del narcotráfico puedan seguir cruzando la droga por nuestro país, como el día de hoy, y como en la presente fecha, se ha visto. Entonces, hoy Otto Sonnenholzner hablaba sobre eso, y decía que en caso de llegar a ser presidente, se buscará una comisión, pero que no tenga nada que ver ni con el Estado, ni con la policía, ni con el ejército, que tiene que ser una comisión independiente, porque se han tomado acciones en estas últimas horas, y no sé cómo ustedes las las ha visto. O sea, tres días de duelo nacional, y se ha hablado de sesenta días de estado de excepción a nivel nacional. Pero estos estados de excepción, la pregunta del millón es qué resultados le han dado al país. Ninguno, efectivamente no han dado ningún tipo de resultado, la policía nacional tiene que hacer su trabajo, y vamos a tener que limpiar también los malos elementos que están en la policía nacional, los malos elementos que están en los altos mandos del de de los militares, porque deberían ser ellos los que nos protegen, deberían ser ellos los que están protegiendo nuestras fronteras, deberían ser ellos quienes están al frente del tráfico de armas, ¿Sí? Y de frenar el narcotráfico. Sin embargo, a veces vemos que son los mismos altos mandos los que están vinculados con la corrupción y con y con este tema del narcotráfico, entonces, con el crimen organizado. Entonces, yo siento que no estamos seguros en ningún lado, no hay confianza en las instituciones públicas, y ahora yo me estoy preguntando, ¿Por qué no tiene que adelantarse a los hechos conforme a los eventos que estamos viviendo? ¿Qué va a pasar el día de las elecciones si, entre comillas, no gana quienes quieren ganar, pues? Así que tenemos que estar atentos, y yo sí invito a la sociedad en general, a que nos activemos para cuidar la democracia. No es posible que se quiera administrar este país a través del miedo, a través de la violencia, para atarnos de manos y pies, para callarnos la vida, y para violentar la posibilidad de prosperar en este país. Ahora, para poder lograr objetivos importantes, apreciada Yomara, se necesita una asamblea sólida, robustecida, y que de alguna forma esté comprometida con el trabajo, o sea, que deje la politiquería a un lado, porque le digo con sinceridad, y como criterio personal, esto se lo digo en esta mañana, pero lo que vimos en la última asamblea, realmente fue un mamotreto de asamblea, y salvo contadas excepciones de proyectos importantes, que de alguna forma tuvieron la oportunidad de presentarlos, el resto pasó rascándose la barriga, perdóneme. Entonces, ¿Cómo avanzamos en un estado donde no hay un compromiso de la asamblea, y tampoco hay un compromiso de las autoridades de turno por saber qué hacer? Y le pongo un ejemplo sencillo, el gobierno habló sobre un convenio para el tema de seguridad, precisamente con Israel, y se habló sobre la presencia de equipamiento técnico, asesoría, ¿Dónde está? Bueno, yo no puedo responderte respecto al mal gobierno que tenemos. No, no, pero hay que cuestionarlo y qué hacer. Claro, por supuesto, cambiar de gobierno, escoger nuevos legisladores, yo tengo realmente la esperanza y la fe de que la gente va a despertar y en estas elecciones va a votar distinto, y yo espero que cuando entra a la asamblea, vea rostros nuevos que realmente vienen a trabajar, y si veo cromos repetidos, ojalá sea una minoría, pues, porque efectivamente algo pasará, pero necesitamos, y lo que tú decías es real, o sea, nosotros hicimos una evaluación respecto a la agenda legislativa despachada, y apenas se cumplió el cinco por ciento del despacho de la agenda legislativa, o sea, realmente es vergonzoso saber que toda esta gente cobró sus sueldos todos los meses y solo trabajaron el cinco por ciento, y mientras tanto, y ese cinco por ciento fue para estar hablando sobre el día de la guayusa, y hablar sobre el hornado, y hablar sobre esto, o sea, eso realmente es lo que le importa a este país cuando estamos hundidos en la delincuencia, en el crimen organizado, y en la falta de de empleo, entonces, nosotros sí vamos a hacer una asamblea que va a ir a tratar normas y leyes de las doscientas setenta y un normas que se quedaron represadas en el primero y segundo debate, porque hay que despacharlas, y porque hay que priorizar, y porque tenemos que revisar incluso estos documentos que envió el actual presidente de la república a la corte constitucional, y que ahora van a estar en nuestras manos, o sea, trabajo hay, y hay muchísimo, pero hay que tener la voluntad de hacerlo, cosas que a mí me interesan, como Geomara Rodríguez, el tema de la ley de economía violeta, el tema de la ley de empleo joven, esas son cosas en las que tenemos que enfocarnos para garantizar que la gente tenga realmente posibilidades de tener un empleo adecuado, de poder emprender, y de que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a a a a enlistarse pues en las filas de del empleo adecuado. Vamos a escuchar muy brevemente a Otto Sonen Hosner, ayer en una rueda de prensa, dio su posición tras los hechos cumplido, pero lo vamos a escuchar tras volver luego de esta pausa comercial obligatoria que tenemos. No se vayan, es la mega estación radio y televisión, hoy nuestra invitada es Yomara Rodríguez. Retornamos en breve. Inicio de espacio publicitario. Ya llegó a Ecuador, la marca número uno en el mundo, Castel. Castel es refrigeradoras, Castel es aires acondicionados, Castel es congeladores, Castel es lavadoras, Castel es todo lo que necesitas para tu hogar. Los mejores electrodomésticos y más productos garantizados son Castel. Haz tu mejor compra ahora. Castel cuenta con un amplio stock de repuestos y garantía total a nivel nacional. Castel complementa tu vida. Importado y distribuido por Importadora Castro. Importadora Castro más ahorro y economía. Gustavo Tapia, asambleísta, Javier Herbas, presidente. Si mejoramos las leyes, garantizamos salud de calidad para todos los ecuatorianos. Yo te propongo una legislación responsable y una fiscalización rigurosa. Javier Herbas, presidente. Vos talistas treinta y tres. Publicidad electoral, asambleístas provinciales dos mil veintitrés. Atención, atención, estamos con los maestros constructores. ¿Ustedes qué van a elegir? ¿Qué es lo que piden? Pedimos resistencia de acero. Yo busco calidad. Necesitamos ahorrar. Un momento, ¿De qué me están hablando? De Acesco y su nueva teja Toledo Pro. Tiene el mayor ancho útil. Acabado insuperable. Calidad, durabilidad, de fácil y rápida instalación. Todos queremos lo mejor. Todos elegimos. La nueva teja Toledo Pro de Acesco. Todos nuestros productos, supertechos, zinc, metaltech, perfilería, y tubería, búscalos a nivel nacional en distribuidores autorizados. Acesco, la confianza que nos une. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saqué la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Adquiere la vereda de su casa, siempre el orden, por favor. Siempre limpio. Siempre limpio. Mi Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos así de rápido aquí en la mega noventa y doce punto nueve. Mi querida Yomara le decía que ayer se dio una rueda de prensa, y más allá de rueda, él tuvo la oportunidad de exponer brevemente a los ciudadanos de Ecuador, su punto de vista, el candidato Sonen Holder. Vamos a escucharlo brevemente. A la familia de Fernando. A ver si podemos escucharle. A su esposa, a sus hijas, nuestro más sentido pésame, nuestra más profunda solidaridad. No es solo Agustín, no es solo Fernando, no es solo Ríder, en lo que va del año son ya más de tres mil ecuatorianos que han sufrido esta suerte, más de tres mil familias que han sentido este dolor que no se lo merece nadie. Al gobierno, no queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Le faltan todavía tres meses de gobierno. Actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas. Y nosotros no nos merecemos vivir así. Los ecuatorianos por derecho exigimos que hagan algo, se les ha ido el país de las manos, y nosotros estamos ya en una situación como ciudadanos insufrible. A los compañeros candidatos. Yo aplaudo la valentía que tuvieron todos ustedes de dar un paso al frente en momentos tan difíciles, de querer ayudar a cambiar el destino del Ecuador. Sé que lo han hecho con la mejor de las intenciones, pero en este momento nuestra lucha no es por unos votos. La lucha de todos nosotros es contra la delincuencia, contra unos cuantos miles de miserables que nos tienen de rodillas a los ecuatorianos, y así no se puede vivir. Nuestra lucha es para derrotarnos a ellos. Los convoco con urgencia, y los llamaré uno por uno, para que pongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato, y nos sentemos juntos, juntos, a discutir cuál es el futuro de nuestro país. A tomar juntos decisiones que después nos comprometamos a respaldar, porque solo ninguno de nosotros va a poder. Si no nos unimos en este momento, nos hundimos. Aquí tienen mi compromiso de apoyar no paños tibios, porque esto no se cura con paños tibios, sino decisiones firmes y duras, que pongan fin de forma definitiva a esta situación que nos tiene en en un momento que ya no se puede seguir. Los ecuatorianos no podemos seguir ahogándonos en un mar de sangre y lágrimas. Los ecuatorianos merecemos vivir en la paz que por derecho nos corresponde. Y es nuestra responsabilidad como candidatos dar el ejemplo de unidad. Bien, hizo un llamado precisamente a la unidad y me parece extremadamente saludable, muy sensato, hoy viviendo lo que se está viviendo, porque ayer, por ejemplo, ya vimos el pronunciamiento de un supuesto GDO, o organización delictiva, quienes presuntamente asumían la responsabilidad de los hechos ocurridos, e incluso ya amenazaron otro candidato. Ayer en horas de la noche, en redes sociales se viralizó, que el siguiente en la lista supuestamente era otro de los candidatos. Entonces, mire usted lo complicado que es esto. En realidad, para que esto no se escape de las manos, yo creo que tenemos que lograr una suma de voluntades, de poner actitudes, y poner de frente una sola bandera, amarillo, azul, y rojo, y en ese contexto consolidar, precisamente, cuáles son las mejores estrategias. ¿Cómo mira usted este planteamiento, Yomara? Mira, es justamente lo que creo yo que buscábamos desde el inicio de la campaña, ¿cierto? Que que seamos una unidad y que podamos tener un solo plan a ejecutar para sacar de este país. Esperábamos que la alianza sea mucho más grande, pero no fue así. Entonces, en este país no es posible que estemos haciendo política como se hace en México, como se hace en Estados Unidos, donde es un poco natural que desaparezcan o que callen a candidatos presidenciales, pero la historia ha demostrado que en este país, en Ecuador, hoy siendo diez de agosto, en vez de estar celebrando, estamos mirando cómo la historia se vuelve a repetir, y es necesario que en esta ocasión, quienes levanten la bandera de este país, seamos nosotros, seamos la gente noble, seamos la gente honesta, no vamos a permitir, no vamos a permitir que se que nos sigamos hundiendo. Entonces, estamos haciendo eco de las palabras de nuestro candidato presidencial, y no como proselitismo político, sino como responsabilidad ciudadana. Creo que todos estamos llamados a salvar esta patria, y para eso es necesario de poner, pues, las posiciones partidistas, y sentarnos a conversar, a ver, señores, esta es la situación, y de aquí uno va a ganar, y de aquí el ese que gana necesita el apoyo del resto, no necesitamos una oposición ciega, ¿Sí? Necesitamos justamente trabajar por estas dolencias que nos aquejan y que ya parecen cáncer, pues. Y por lo tanto, ahí es cuando se vuelve prioritario hablar de que necesitamos devolverle la paz y la seguridad a las calles y a nuestros ciudadanos. Hay que. Porque tuvo que morir un candidato presidencial, ya murió un candidato a la asamblea nuestro, ya murió un un alcalde muy querido y muy amado por su pueblo, y ahora tuvo que morir un candidato presidencial para que recién reaccionemos de que eso le pasa a diario a miles de ciudadanos. Mire, hoy diez de agosto, recordamos precisamente el primer grito de independencia del Ecuador. Lo que pasa es que la lucha en aquel entonces era precisamente tan ante el imperio que dominaba precisamente a nuestra patria, a los mestizos, a los indígenas ecuatorianos. Hoy la lucha, como usted lo ha dicho, Yomara, es totalmente diferente porque es un enemigo silencioso, pero voraz y terrorífico, que inquieta, que genera miedo, y en aquel momento, la gente humilde de aquel entonces, pues, se unió, y ustedes recordarán que prácticamente luchó, abrazo torcido, para indudablemente sacar adelante el Ecuador. Hoy es necesario la unidad, y solamente con una suma de voluntades se puede cristalizar grandes objetivos. Sí me gustaría abordar un poco la situación en sí que se viene, porque el tiempo es muy corto, mi querida Yomara, pero habrá que tomar decisiones claves. Ha conversado con ustedes, Otto Sonnenholzner, en relación a qué hará en los primeros, qué sé yo, noventa días, por ejemplo, de acción. Claro que sí, nosotros hemos hablado respecto a poner en orden la casa, y eso implica deshacerse de algunos personajes que le hacen mucho mal a este país. Eso no quiere decir que vamos a deshacernos de la gente valiosa que trabaja todos los días, no, no, en la función pública, sino de gente que realmente ha demostrado que no tiene un compromiso con con su país, sino con su partido y con sus bolsillos. Así que vamos a hacer una limpieza de las instituciones públicas, y ese es el primer compromiso de Otto Sonnenholzner. No nos vamos a permitir cometer el mismo error que cometió este gobierno, porque fue uno de sus ofrecimientos, ¿cierto? Desterrar a todos aquellos que se han enquistado en la función pública, para sus propios intereses, para la impunidad y para la corrupción. Ellos van a tener que ser separados de las manos, de la mano de la ley, por supuesto, porque hay muchísimas investigaciones en curso, pero ellos siguen sentados y cumpliendo su misión, la que sea que les hayan puesto. Por lo tanto, el primer trabajo que vamos a hacer es limpiar las instituciones públicas para que empiece a haber credibilidad en el sector público. Lo otro es tener contundencia para sentarnos a conversar con la Policía Nacional y con las fuerzas del orden, porque efectivamente tienen que ser nuestros principales aliados, no nuestros enemigos. Ellos tienen una misión y son más la gente buena, pues también de estas dos instituciones públicas, y por lo tanto valoraremos muchísimo su trabajo y su sacrificio, pero los malos elementos también tendrán que retirarse y tendrán que cumplir sus culpas y pagar sus condenas. Y nosotros vamos a hacer un gobierno así, firme, convincente, y sobre todo contundente con las decisiones que tomemos, tanto desde la Asamblea Nacional como desde el Ejecutivo. Y eso es lo que van a esperar de este gobierno, que sí va a ser corto, pero nosotros no estamos proponiendo nada del otro mundo, no nos vamos a inventar el agua tibia, hay que hacer que las cosas sucedan, y eso implica tener voluntad política y tener los pantalones bien puestos, pues, y por eso tiene los candidatos que tiene a la Asamblea, y por eso yo tengo un candidato presidencial como el que tengo. Agradecemos infinitamente la gentil presencia de Chumara Rodríguez en los estudios de la megaestación. Les recordamos que ahora no solamente estamos en Facebook, tenemos publicaciones en Twitter, en Treads, estamos también en YouTube, y los invitamos a suscribirse, darle like a nuestras publicaciones, y activar la campanita para que le lleguen precisamente estas notificaciones cuando estemos transmitiendo. Chumara, un excelente mañana a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo y a toda la comunidad ecuatoriana, toda la ciudadanía de Santo Domingo, pónganse un buen recaudo, abracen a sus familias, y este, por supuesto, este veinte de agosto que nos toca ir a votar, votemos de manera consciente.